Recibir al buen amigo Cándido Mercedes, que siempre, siempre, siempre es una gran satisfacción para el rumbo de la tarde tenerlo con nosotros. Desde el principio, Ricardo, ¿verdad? Desde el principio. Bienvenido. Bienvenido, profesor. Así es. Hola, Cándido. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, Cándido, para arrancar, tu opinión sobre el discurso del presidente. No solo la parte relativa a lo de los impuestos, porque yo creo que la mayoría estamos de acuerdo con eso, sino a los primeros nueve minutos en los cuales habló de corrupción, del pasado gobierno, y de que eso está en manos del Ministerio Público, que es independiente y que los expedientes no se pueden apresurar. A diferencia de unos amigos que ayer dijeron en ese preámbulo, y ese intelectual dijo el introito, y ahora yo para fuñirlo a él digo el exordio, vale decir la introducción. Yo estoy de acuerdo con ese preámbulo, porque ese preámbulo lo que te sitúa es en el contexto. O sea, todo discurso tú tienes que situarlo en el aquí y en el ahora. Y ese preámbulo, ese introito, como dijo ese intelectual anoche, es el contexto en el que está la sociedad dominicana. A muchos de nosotros se nos olvida que este gobierno tiene menos de dos meses, señores. Si ese preámbulo, él me lo hubiese dicho en el marco dentro de dos años, tres, que él está en la presidencia, yo no se lo compro. Pero ahora hay que comprarlo. Hay que valorarlo positivamente, ese preámbulo. Lo que no debió suceder es que la razón del discurso fuera por lo que elaboraron el discurso. ¿Qué quiero decir? Es que no había necesidad en otros países, ya ustedes saben lo que pasa con parte de esos economistas que llevaron a hacer ese presupuesto con un paquetito fiscal. En toda parte del mundo, cuando hay crisis como la que estamos existiendo, usted lo que hace incluso es que baja los impuestos. ¿Para qué? Para que la economía se reactive. En medio de casi una depresión, una recesión económica, que vamos a decrecer, no es menos siete, como la gente dice, porque la economía se esperaba que creciera cinco este año. Si era cinco y ahora va a decrecer siete, son doce puntos que va a caer. ¿Entiendan eso? ¿Por qué? Cuatro, tres, dos, uno, cero. Y a partir de cero, hacia la izquierda es menos, menos, menos. Entonces, doce por ciento que va a caer la economía en República Dominicana. ¿Mal puedes tú, entonces, en medio de más de quinientos mil empleados desvinculados de empleo formal? Planteate la creación de nuevas figuras tributarias. ¿Por qué? Porque eso desactiva y rompe el nivel de confianza. ¿Y por qué además, señores, tenemos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que en su artículo 36 llamaba a una reforma fiscal integral para el 2015, con un párrafo amplísimo diciendo todo, que íbamos a reducir la evasión, que iba a haber una ley de responsabilidad fiscal? Nada de eso se hizo. Entonces, tú no puedes poner un paquetico fiscal ahora para el 2021 cuando hay la necesidad de la real reforma que debe de venir más tarde o más temprano. No puede pasar del 2022. La sociedad dominicana no puede sofocarse. Miren, cuando ocurrió la crisis de la Zumpran en los Estados Unidos, esa crisis se expandió al mundo entero. Europa llegó. ¿Pero Europa qué hizo? Que hizo austeridad, uso de impuestos. Y todavía Europa no ha salido de la crisis del 2008. ¿Qué hizo ese genio? Barack Obama, porque tiene 147 de coeficiente intelectual. Cuando uno pasa de 140, es un genio. Ahora, ¿qué tú haces con esa genialidad? Barack Obama hizo investigación, desarrollo, nueva tecnología. Salió de la crisis en menos de tres años. Ese brillante hombre. A todo lo contrario de lo que hizo Europa. Pues eso mismo tiene que suceder en la República Dominicana. Nuevas inversiones. No es disminuir gastos con la presión tributaria. Es eficientizar los gastos y mirar dónde privilegiamos la creación de nuevos empleos. Porque hay factores externos que no dependen de nosotros. Por más que seamos proactivos, no van a depender de nosotros. Turismo, en gran medida no depende de nosotros. Y hasta que esa vacuna no venga, eso es lo que nos va a salvar. La inversión extranjera. Ustedes saben que el promedio era alrededor de 2.500 millones de dólares. Todo eso son factores externos que no dependen de nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer todo el aparato macroeconómico. Y no se podía fortalecer con ese paquetico fiscal porque iba a entrar en una crisis de confianza con los actores económicos. De eso se trata. Por lo tanto, hay que decirlo. Señores, nosotros estamos en la presencia. No por Luis Abinadel per se. Las fuerzas sociales en República Dominicana han cambiado. La sociedad dominicana cambió, yo lo digo, desde enero del 2017. Y se ha ido profundizando hacia el cambio. Y eso ha generado que Abinadel, conexionado con el camino de esas fuerzas sociales, tenga que cambiar su estilo de liderazgo. Por ejemplo, él está expresando un liderazgo horizontal, lo que nosotros llamamos un liderazgo de enfoque alternativo, en el que media la capacidad de escuchar de manera empática. Escuchó, vio la sociedad, vio la presión social, y se puso a tono. Porque esta sociedad no resiste una crisis de presión social que degeneraría en una crisis de confianza, que era lo que teníamos hasta el 16 de agosto. Una profunda anomia institucional, un desconocimiento cabal de las instituciones, que había llevado casi al borde del caos a la sociedad dominicana, con esa crisis moral tan profunda, esa crisis de confianza, y esa anomia institucional y social. Por lo tanto, Cándido Mercedes vio el discurso bien, y el preámbulo de los nueve minutos que ustedes establecen como innecesario, era la validez del contexto. No, yo nunca dije que era innecesario, yo quería tu opinión solamente. No me pareció innecesario. Fue que me quedé con unos amigos anoche. Ah, ya, está bien. Fue que me quedé con un amigo de Ricardo Nieves vianoso. Ya. Un compañero de trabajo de él, dijo que ese preámbulo de nueve minutos, que no es el contexto. Y a mí me enseñó una pastora que decía que todo texto fuera de contexto es un pretexto. Tú tienes que contextualizar a la gente en el aquí y en el ahora para entonces validar tu discurso en el presente, en una perspectiva conjugada de futuro. Fafa. Dime. Yo lo que quiero decirle a Cándido, hay discusiones a las alternativas a hacer, y yo estoy defendiendo una. El gobierno tiene que replantear su relación con la Barrigol, la fuente más importante de ingresos, porque el oro, que está hoy en 2.000 dólares la onza, tiende a subir a un límite imposible de haber pensado nunca. Hasta 10.000 dólares la onza se dice. Entonces, ¿qué duda está ahí? Lo que tiene que hacer es rediscutir frente a un incremento del precio su relación con la Barrigol. Yo digo que eso generaría la actividad de propiciar una situación sin tener que agredir a nadie ni cargarlo con nuevos impuestos. ¿Qué tú crees de esa reconsideración? Ahí hay dos abogados buenísimos. Una mujer bella, inteligente y abogada, y Ricardo Mieres. Gracias. Eso habría que leer bien el contrato. Bien, porque yo le estoy diciendo a la gente, señores, yo lo que quiero es que este gobierno sea decente. Este gobierno no es Fidel Castro que bajó del Pico Duarte. No vaya a creer eso. Y en este momento que nosotros necesitamos inversión extranjera, nosotros no podemos venir con un cuchillo y un machete en ambas manos a la posibilidad de renegociar un contrato cuando yo no sé cuáles son las bases de ese contrato. ¿Ves la abogada? Yo en este momento, rápidamente, han negociado, adelántame, porque tengo una presión social, adelántame lo que tú inesorablemente tendrás que pagar. Luego negociaremos y tenemos que subirle, de acuerdo al contrato, aumentarle la cuota, pero ahora necesito por lo menos 21 mil millones, que era lo que ellos querían de la reforma. Entonces, habría que ver eso, porque acuérdense que la inversión extranjera es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo. Pero la inversión no puede ser sostenida en la sumisión y la entrega. Tú sabes lo que es subir de 38 dólares a 1.000 y de 1.000 a 2.000 y la perspectiva es a 10.000. Vamos a replantear el contrato. Hay que replantearlo, pero yo quiero ser objetivo y profesional. Tú no hay objetivo ahí. No, porque yo no tengo la base del contrato, ¿verdad, abogada? Ah, entonces es un objetivo. Claro, ninguno de nosotros la tenemos. Entonces yo no puedo hablar así, porque entonces no me pueden demandar. No, no, no. Está evadiendo resolver el problema y enfrentarlo. Hay que ver qué dice el contrato. Es una buena excusa. Yo no conozco el contrato. Pero revalorizar el contrato por el incremento del precio, no hay que saber cuál situación es revalorizarlo para que se ajuste a una claridad impensable de 38 dólares a 10.000 dólares. Yo recuerdo, Cándido, yo recuerdo, cuando se negoció el primer contrato, el costo de producir una onza de oro estaba en 170, 165 dólares. O sea, como se lo plantaron a la República Dominicana, casi a 300. Porque es que nuestros gobernantes han sido todos baesistas y lilicistas y entreguistas. Es una cosa increíble. Lo que se hizo el doble de lo que era la media mundial del costo de producción. Y así tiene un millón de disparidades que van contra el Estado Nacional. Ahora, mi pregunta, Cándido, sobre el discurso anoche. Yo pienso, sin andar y sin darle muchos ambajes, el presidente hizo lo que quería la población y necesitaba la población. Y también lo que él necesitaba. O sea, hizo lo correcto políticamente. Pero hay un aspecto. Y es que aquí se está postergando una verdadera reestructuración fiscal. Porque es insostenible el modelo. Bajo estas condiciones es insostenible. Y tarde o temprano aquí se va a hacer un ajuste. Pero hay que repartir. Hay que repartir. Eso es ahí lo que va a hacer. Porque siempre, cada vez que se apela a una carga, tasa o tributo, siempre penalizan a los que menos pueden y a los que tienen ingresos medios. Y al final termina no resolviendo el problema. Es un parche. Y lo que hace es golpear al consumo, a los consumidores y a las personas que menos pueden. De hecho, para fortalecer lo que tú dices, el 63% de los impuestos son regresivos de la República Dominicana. El 63%. 63%. O sea, cualquier gente pobre paga igual que un rico. Sí. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo nos dice que hace cinco años que se debió hacer el Pacto Fiscal Integral. Y hay un párrafo en la página 82 de la Estrategia Nacional de Desarrollo que te dice todo lo que debía contener. Ahora, me genera esperanza el discurso. Acuérdense que poéticamente uno tiene que decir que los nuevos líderes tienen que desarrollar la sabiduría de Branda construyendo el pensamiento crítico, pensamiento crítico con el optimismo, teniendo como puente la realidad. La realidad es que tú no puedes hacer reforma integral en estos momentos. Claro que no. No se puede en medio de una crisis. El que te diga eso, está fuera de órbita. Ahora, como él en el discurso convoca que el Consejo Económico Social a partir del 26 de octubre comiencen a lo que llamaríamos el protocolo, a comenzar a ver todo lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, desde la sociedad civil, ustedes los comunicadores, cuando venga esa reforma integral fiscal, tenemos que hacer esfuerzo inaudito todos los días para que el peso de esa reforma fiscal no descanse en los sectores más vulnerables de la sociedad. Señores, impuesto directo a la propiedad y a la riqueza no llega ni al 10% en la sociedad dominicana. ¿No se penaliza? No se penaliza. Ah, las relaciones de poder también. Y cómo los actores políticos que llegan al poder van en la defensa. Dime, ¿cómo tú le pones una tasa, por mínima que sea, a la tenencia de Lobichini, de Diguey hasta Pedernales, que tienen tierra en la costa entera? Dime, ¿cómo tú le pegas un tributo? Ahí viniste, tú dijiste, con mucha propiedad. La diferencia entre gobiernos progresistas y gobiernos conservadores y ultraliberales y gobiernos que ni son ni una cosa ni la otra. Eso es lo peor. Porque ni Danilo ni Leonel eran de nada. Ellos eran pragmáticos, pero siempre en función de los intereses del poder, cuando son gente que no viene de sectores de poder. Mi gran desafío, si yo hubiese sido presidente, es cómo desarticulo toda esa pobreza a través de una ideología progresista que se expresa en los presupuestos. Mírenlo ahí. Entre Istevi y impuesto a la gasolina, ahí tenemos casi el 80% de los ingresos tributarios de República Dominicana. Pero además se generó, ¿qué se generó? Señores, nosotros estamos mal. Cuando Danilo llegó, Leonel le dejó una deuda de 19 mil millones de dólares, equivalente al 40.7 del PIB. Danilo se fue y la dejó en 57.9 con relación al PIB. 41 mil millones de dólares. ¿Qué pasó? Que en medio de que teníamos y con una losadía de riqueza, de que la economía crecía a una tasa promedio de 5.5, todos los años nos endeudábamos a un promedio de 9% y los gastos y los gastos crecían 13%. ¿Qué nos enseñaron en la economía doméstica? Cuando estamos bien, vamos a guardar, vamos a ahorrar. Pero, creció la economía, llegó la crisis y no nos dimos cuenta entonces. Se desnudó que no nos dimos cuenta. ¿Cuándo estuvimos bien? Y ahora, realmente, que estamos muy mal. ¿Eh? Algo que está en la Biblia, ¿verdad? Guardar para los momentos difíciles no se guardó. Oigan, el endeudamiento era 9% anual, los gastos crecían 13% y nos endeudábamos. Ahí me enseñaron que si yo gano medio millón mensual, te dirán, eso no es mucho dinero. Bueno, en una sociedad como la nuestra, sí. Óyeme, yo debo de guardar. Si yo todos los meses gasto un millón, ahí hay hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis, Cano? O yo tengo muchas mujeres, tengo que mantenerlas, de mi cuarto. o yo juego demasiado, o yo consumo demasiado droga que tengo que gastar tanto dinero que tengo que endeudarme todos los meses con el doble de mi madre. En este caso, señores, ¿qué tuvimos? ¿Por qué es que la gente tiene que decirla? Tuvimos unos actores políticos sumamente irresponsables. ¿Y por qué, Cano? Porque los buenos líderes, ¿qué hacen? Los buenos líderes encaminan los pasos en las generaciones. Yo no podía endeudar para disfrutar el presente y comprometer el futuro de los dominicanos y dominicanas. Aquí hay dominicanos que no han nacido, que ya deben alrededor, oigan, de 250 mil pesos cada promedio, cada dominicano. Entonces, ¿qué hicieron? Estaban disfrutando el presente en una burbuja económica, en una supuesta bonanza que realmente no existía. Porque tú no puedes tener bonanza en función de un deudate todos los años. Y eso es lo que estamos pagando ahora. Y ahora es obligatorio que nos tengamos que endeudar. Eso es la paradoja. Y él no había necesidad porque la economía estaba creciendo todos los años. Hoy, inevitablemente, tenemos que endeudar. Y la gran crisis de la sociedad dominicana para los próximos años, si no mejora significativamente, es que va de una crisis. Y en medio de esa crisis tan grande, los ajustes se llevan a los sectores más pobres y más vulnerables que es lo que no queremos. Por una irresponsabilidad de liderazgo de hace 16 años. Lionel hizo en los ocho años, 2004, 2008 y 2012, lo que no hizo en el 96-2000. Fue mejor presidente en el 96-2000 desde el punto de vista del manejo de la economía que lo que fue después en los últimos ocho años. cándido. Dice Rosario Epinal que en las pasadas elecciones los pobres votaron por Gonzalo y la clase media y los ricos votaron por Luis Abinader. ¿Tú concuerdas con eso como sociólogo? Mira, yo lo que concuerdo que lo voy a decir a ustedes, que puede ser también una crítica a todos nosotros. Yo soy sociólogo y yo dije que Luis Abinader iba a ganar entre 52 y 53. Y yo tenía una presión en mí mismo porque uno no quiere equivocar pero el comportamiento humano puede variar. Acuérdense lo que pasó en España con la ola terrorista y donde los actores políticos en el gobierno quisieron mentir a su pueblo acerca del acto terrorista. Una semana después perdió ese partido en el poder. Entonces, todo analista político, social, cuando se equivoca tiene que admitir. Eso no nos resta credibilidad, al contrario, no se eleva. Entonces, aquí hay muchos analistas que se equivocan en sus análisis y siguen hablando como que no dijeron nada. En República Dominicana la expresión de pobreza y de clases medias no es una variable significativa. se comportan cuasi igual. Si hubiese sido en términos de pobreza y del manejo de la pobreza, hubiese dicho el discurso de Danilo Medina que dijo, esas encuestas no pueden ser verdad porque después de la pandemia nosotros nos hemos dedicado en cuerpo y alma para esto. Señores, por primera vez el clientelismo se rompió a pedazos en República Dominicana. Si hubiese sido por la enormidad y Danilo lo reiteró de nuevo que estas habían sido las campañas y las elecciones más costosas, estamos hablando que entre enero y agosto de este año el déficit fiscal es de 176.626.9 millones. Nunca antes visto ese déficit y en gran medida estuvo imbuido por todo lo que tiene que ver con la plataforma del clientelismo en República Dominicana y se cayó por muchos factores pero se cayó. Si hubiese sido por el dominio de la pobreza y la instrumentalización de ella el PLD se queda en el poder. Podríamos decir que estamos asistiendo a una modificación de la relación de poder político entre los sectores sociales. Claro, obviamente. Fíjate que bueno, ustedes manejan más que yo esas redes. Todo el mundo. El presidente tuvo que decir espérate, espérate. Yo me imagino que tal vez algunos actores, algunos ministerios que tienen que ver con lo que no me... Ahí mismo sobre la pregunta de Domingo. Tú me enviaste a mí una relación de los polos pobres del país y el comportamiento del voto. Y fue contra poder, contra gobierno. Exacto. Salvo Barahona, Elia Piña, pero el comportamiento fue el mismo. Bien, bien... Exacto. Tú no puedes decir la clase media votó por esto. Porque acuérdate que en el tren administrativo de República Dominicana empleados, había 652.000 empleados públicos. Y de esos 652.000, yo puedo decirle que había más de 200.000 que son clases media y media altas. Sí. Sin embargo, hay de esos actores que votaron en contra. Señores, es que hay muchos factores que llevaron ahí. Ha cambiado un poco la sociedad. Cambió. O sea, hay gente que... Incluso hay gente que entendían que perder su partido, el PLD, para ellos era fuerte porque muchos saben que iban fuera de su empleo. Ustedes verán que van a ser... No se siente y uno no lo ve por la pandemia. Pero muchísima gente que eran del PLD lo sacan porque todavía nosotros en la República Dominicana está lo que se llama el despojo político. Quítate todo para ponerme yo. No lo vimos con intensidad porque fue el mismo partido que duró 16 años en el poder. Entonces, con todo y eso, con 652.000 empleados públicos. Muy fuerte. Llegó un momento que el Estado asistió a 5 millones y medio de seres humanos. Y como quiera, miren. Hay quienes piensan, Cándido, que hay demasiado de participación de actores empresariales en el gobierno. ¿Eso es la expresión de esa recomposición de la relación de los sectores sociales con el poder político? No, hay varias agendas distintas. Está en la capacidad del presidente de la República. Desde el punto de vista de lo que yo llamo un malabarismo gerencial, un malabarismo social. Porque, por ejemplo, tú tienes a Paliza, ministro administrativo, que piensa totalmente distinto a... El secretario de la presidencia. El secretario de la presidencia. Ahí hay un roce, sí. ¿Me entiendes? Tú tienes a mi amigo, Miguel Ciara. Mi amigo Miguel Ciara. Al lado de Joche Vicente. Va a irse y viene. Entonces, ahí va a haber el liderazgo de Abinader. ¿Cómo se la juega? Porque hay intereses distintos. Hay ideologías distintas. Pero eso implica, obligatoriamente, Cándido, que se reduje el espacio para la fuerza política. Está en capacidad el PRM como una fuerza política tradicional. Porque eso del PRM, lo nuevo es la sigla. Aunque se me moleste Fafa y los otros compañeros del PRM. Déjame adelantar, déjame adelantar. Déjame adelantar. Miren. Hay posibilidad de que ellos lo asimilen. Señores, estamos interesantes, está interesante lo que está viviendo la sociedad. Estamos en medio de una transición muy fuerte con muchos elementos que se configuran. Estamos en un liderazgo que emerge nuevo, en generación y en pensamiento. con un liderazgo de un ciclo que se agota pero que se resiste a caerse. Tú tienes a Lionel por un lado, tú tienes a Danilo Medina, tú tienes a Hipólito Mejía ahí. Y ellos creen que... Entonces, tú tienes él. Tú tienes un PRM que crees que fue el que ganó. No fue el PRM como partido que ganó. Fue la sociedad y las fuerzas sociales y cómo se puede decir. Que derrotó al PLD. En medio de él. Que derrotó al PLD. Pero tú tienes, mírenlo ahí para que ustedes vean. Mientras el presidente se está manejando muy bien. Miren, tú tienes el PRD. Ustedes saben que hay cuatro diputados. Tú tienes a Faña y tienes a Paveliza. Exacto. Tú tienes... Oigan eso. Tú tienes cuatro diputados. Una que murió y tres que renunciaron para ocupar puestos públicos. ¿Qué dice la Constitución en su artículo 77? Dice que el partido tiene que mandar la terna a más tardar 30 días. Y que la Cámara de Diputados o el Senado en este caso tienen que legislar. Si el partido no manda la terna, la Cámara de Diputados debe decidir quién es, quién sustituyen a quién. Pero eso a los 30 días y eso va a tener dos meses. Acuérdense que fue el 16 de agosto y hoy estamos a nueve y eso es violando la Constitución tanto el PRM como la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa ahí? Que la máxima autoridad del PRM no se ha puesto de acuerdo a ver si ponen el hijo de Josefa, el amigo de Nelson Arroyo. Coño, lo que deba desde el punto de vista democrático es que pongan al candidato que quedó en segundo lugar. Por ejemplo, ganó Ricardo Nieves, sacó 10.000 votos. Y en segundo lugar quedó mi amigo Domingo Páez. Si se fue Ricardo Nieves por lo que fuere, oye, el que va es Domingo Páez. ¿Por qué? Porque el espíritu del ciudadano al votar no votó por Cándido ni votó por la mamá de fulano ni por el hermano de fulano ni por la novia ni la mujer de fulano. Eso no es democracia. Claro que no. Entonces, fíjense cómo el partido está... Ahí es lo que dice Domingo cuando regresa al PRD. Exacto. Incluso, miren qué crisis. ¿Cómo tú tienes? Oigan, tú tienes la alcaldesa del Distrito Nacional, es secretaria general del PRM. Tú tienes al presidente del PRM, ministro... Secretario administrativo. Ministro administrativo. Y tú tienes al encargado, director general de organización del PRM, ministro de Obras Públicas. Eso debieron ya en estos dos meses haber hecho una asamblea general para sustituirlo por lo menos a dos. Y es fácil. Pero permítame... Esa es la agenda que hay que superar. Permítame una intervención en relación a esa ajustada, a ese ajustado comentario tuyo. Yo vivo diciendo que la plataforma de unidad de los partidos son sus programas. que en las campañas hacen un programa y con ese programa convencen a la gente que esa va a ser la guía con los que van a gobernar. Pero la mayoría de los partidos usan eso para la campaña, pero no para el gobierno. Lo usaban como un problema. El PRM tiene un programa muy bien discutido, muy bien ordenado. Sin embargo, no lo imprimió. Es decir, no lo conocen ni los PRM insta en detalle ni siquiera a todos los funcionarios. Yo estoy abogando porque se imprima porque cualquier ministro sepa de acuerdo a ese acuerdo que tiene una guía para orientar su trabajo. Y esa sería la unidad política de toda la gente del aparato que está en el poder. En función de eso, no hay ni siquiera un grupo que a nombre del partido promueva que cada funcionario tenga claro lo que dice ese programa para él conducir sus acciones. ¿Qué le dice? Que la gente va a hacer lo que le convenga, lo que han hecho todos, y en función de lo que le convenga, el presidente se va a manejar también de acuerdo a conveniencia. La unidad se garantiza en los partidos. Cuando hay identidad en la plataforma que se sustenta, aquí no hay tradición de eso. Parte de la derracción de la política es que no se asume como un compromiso formalmente expuesto conducir el Estado que tú ganas. Voy corteando la entrevista de Cándido. Hace campaña para entonces manejarlo a tu conveniencia. Estoy planteando que el PRM tiene que publicar su programa. Muy bien. Ir de a cada ministro que eso dice. Comenzando por el presidente. Ricardo, Fafa, pero tú hoy corteaste la entrevista muy bien lo que él dice. ¿Qué era la unidad del PRM? La unidad era llegar al poder, pero no hay nada que lo unifique en el proceso de identidad de un proceso y eso puede generar una crisis de enorme consecuencia donde haya entonces el desbalance entre el ejecutivo y el nuevo partido. Un minuto nos queda. Óyeme, la Cámara de Cuent y lo que dijo Luis. Algunos ahorita dicen, bueno, debió de acudir al juicio político, se salió de la formalidad legal, brevemente, que esto es juicio. Bueno, el presidente de la República representa el poder ejecutivo, la Cámara de Cuentas, acuérdense que representa elegida por el Congreso, la Cámara de Diputados, hace la terna, el Senado elige. Ellos pudieron, no hay expediente como para someterlo, por eso el presidente le pide que debería renunciar porque no hay ningún expediente que lo configura a la Cámara de Diputados y lo envía. Acuérdense que hubo una Cámara de Cuentas que el Senado lo interpeló y... No, le hizo juicio. No lo hicieron. Se le hicieron juicio, pero uno solo fue denunciado antes de denunciar. Entonces, después vamos a hablar de la Cámara de Cuentas porque eso es complejo y la gente nada más mira ahí. Miren, nunca una Cámara de Cuentas ha hecho lo que se llama el artículo 7, establece lo que llama el control social. Por ejemplo, si Ricardo Nieves llega ahí, Ricardo Nieves debe llamar a Participación Ciudadana, a Fingo, Somos Pueblo, Grupo Mazada y tenerlo ahí en el pleno de la Cámara de Cuentas porque eso lo dice la ley. Nunca se ha hecho lo que se llama auditoría por gestión. Y además, ¿qué debería plantearse un buen lo bueno que llegue en ahí? Plantearse una alianza estratégica con la Contraloría porque la Cámara de Cuentas nunca va a poder auditar aunque tú le cuatriplique el dinero y ponga 400 veces más los auditores que hay. No. ¿Y por qué, Cándido? Porque son más de 5.000 instituciones del Estado que hay que hacer auditoría y una auditoría se lleva mínimo entre 3 y 5. Pero puede hacer acuerdo y con el aval de ese acuerdo tiene calidad. Eso es lo que hay que hacer. Acuerdo con las universidades. Por ejemplo, los ayuntamientos. Yo no pongo auditor experto a hacerme auditoría. El colegio de auditores. De auditores. Por ejemplo. Se puede hacer todo eso. Ahora, lo que hay que tener valor porque hay gente que quiere los puestos públicos como decía Domingo Paz, quiere la simbología social y del poder del puesto quieren respetar pero no tienen responsabilidad. Tienen miedo. Señores, uno se muere una sola vez. Usted cogió ese puente. Nadie fue obligado y usted lo asume. Hay auditorías que nunca la mandaron allá. Señores, esperen que usted un 30. Odebrecht fue auditado. 11 obras de Odebrecht fueron auditadas. Y amenazaron con enviarla y no se atrevieron. No se atrevieron. Y mire que yo no soy guapo. Yo no soy valiente. Yo no le he hecho patrón. Nosotros esperamos que vaya una buena figura a la Cámara de Cuentos. Yo quiero que vaya un Ricardo Nieves, un Mario Arturo Fernández de Santiago, gente así que yo quiero que vaya. Bueno, gracias, gracias, Cándido. Gracias, Cándido. Bueno, bien a veces te revierte. Humberto. Vamos.